En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán impartió un inductivo sobre esta materia a 124 mandos medios y superiores de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Oscar Manuel Soto, instructor, dijo que esta capacitación fue una oportunidad para que el personal de seguridad pública tenga las herramientas necesarias para afrontar el nuevo modelo de justicia. El secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, expuso que la profesionalización del personal es una tarea imprescindible que no puede quedar solo en el discurso. Los mandos medios y superiores que recibieron el curso serán multiplicadores de los conocimientos adquiridos y deberán realizar talleres para el personal a su cargo. Con información de redacción, informa Cuasar TV.